Sumergirse en el fondo marino para recrearlo en tres dimensiones y ayudar así a conocer su estado. Ese es el objetivo de un innovador proyecto que ha desarrollado la Universidad de Córdoba para facilitar investigaciones posteriores sobre estos espacios naturales. El objetivo es crear modelos en 3D de fondos marinos con imágenes reales, que nos permitan tanto estudiar esos fondos marinos para ver cómo se deterioran, como tenga también la posibilidad de servir para el turismo o para simplemente disfrutar de fondos marinos a gente que no tiene la posibilidad de llegar ahí físicamente. Para hacer su trabajo, este grupo de estudiantes de biología y el director del proyecto se han sumergido en una de las barreras de coral más importantes del mundo, en la isla hondureña de Roatán. Nosotros tomamos las fotos debajo del agua, luego estas fotos hay que retocarlas y con un sistema informático que se encarga de unir todos los puntos que se relacionan a estas fotos para crear el modelo en 3D. Hemos recreado básicamente fondos de coral con una diversidad espectacular de corales y también un barco hundido. Los especios sirven para aumentar la diversidad de los fondos marinos sirviendo como arrecifes artificiales. Además, este proyecto va a servir también para alertar sobre los estragos que causa la acción humana en estos espacios naturales. Se puede ver la evolución de estos arrecifes, cómo afecta la contaminación y el cambio climático. Algunos ya están amenazados y tienen signos de deterioro, por eso estará importante nuestro trabajo. Ahora, con estas recreaciones en 3D, será más fácil estudiar lo que esconde el fondo del mar. Gracias. 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 Gracias.